Si acaso tú pensaste que quedaría al borde de la muerte Con tu partida te has equivocado porque he quedado al borde de la vida Al borde de la vida me encuentro Palpando mis andanzas, revisando mis errores, naciendo en el amor Como antes fui al borde de la vida Me encuentro a punto de empezar de nuevo lo que dejé de ser cuando te conocí Si imaginabas que era indispensable con lo poco que me dabas Pues si no eras, sin ti no veía nada, influenciabas todo Pero hoy mi amor ya es otro día Al borde de la vida me encuentro Sin un resentimiento de cara al sol y fuerte Con nuevas sensaciones en mi ser Al borde de la vida me encuentro A punto de empezar de nuevo Ya ves mi amor, te gané la partida Estoy al borde de la vida Y te gané la partida Y te gané la partida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!